Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny. Hoy vamos a ver la ametralladora legendaria llamada la Variable. Y vaya con la Variable, ¿vale? Atentos a toda la review de este arma porque está bastante, bastante interesante. Bastante, bastante. Cadencia normalita, la hemos visto más bajas y más altas. Pero esto dentro de lo que cabe es normalito. Impacto bueno. Lo hemos visto también muchos, muchos más altos. Pero bueno, dentro de lo que se cabe este impacto está bien. Alcance normalito, estabilidad también, digamos, que buena. Y una recarga también bastante aceptable. Atención al cargador de 52 balitas, ¿vale? El segundo mejor de las armas que podemos comprar. Habilidades con la que me salió, contrapeso y telemetro. Contrapeso, este arma tiene una mayor estabilidad. Lo cual está bastante, bastante bien. Y más en un arma de este tipo. Telemetro, al apuntar con el arma, esta gana alcance. Lo cual también está muy bien en todas las armas. Y sobre todo en las ametralladoras ligeras. Atención aquí a la hora de echar entre mejoras y no mejoras, ¿vale? Ya que munición saltarinas tiene su encanto. Pero cañón estriado tiene más. Perdemos un poquito de impacto. Muchísima recarga, ¿vale? Pero ganamos mucho alcance, ¿vale? Jolín, vaya anda que no se nota. A la hora de mirar en balística, me fijo bien en balística lisa. Y veo que simplemente perdiendo otro poquito de impacto, gano alcance y estabilidad. Yo creo que el arma se llama la variable. Porque es que se han fijado de las características que tenía desde el principio. Hasta todos los retoques que le he dado con simplemente el cañón estriado. Y la balística lisa, ¿cómo ha cambiado este arma? Ha cambiado mucho, ¿vale? Muchísimo, aunque parezca que no, ¿vale? ¿Cómo se consigue esta ametralladora ligera? Esta ametralladora ligera se consigue comprándosela a lo que viene siendo la facción de la secta de la guerra futura. O simplemente al subir de facción, reputación o nivel de simpatía, como ustedes quieran decir, con ellos. A lo mejor pueden que nos lo entreguen en el paquetito que nos suelen dar al haber pasado de dicho nivel. Si algún día es por lo que sea, ¿vale? Recompensa por alguna misión larga o tarea muy ardua, pues ustedes ya sopesen si la quieren o no. Yo se la compré directamente a lo que viene siendo la secta de la guerra futura. Y esta ametralladora puedo decirles que me encanta, ¿vale? Me encanta. ¿Por qué le han puesto la variable? No lo sé, yo quiero sospechar porque si la compras, como hice yo, como vengo diciéndoles a lo que viene siendo la secta de la guerra futura, tiene unas características muy buenas dentro de lo que se cabe, acompañada de unas habilidades que están por defecto de esta órbita ya puestas. Pues imagínense, además se han fijado que nada más que modificando un poquito la balística y sus condiciones, ha pasado de ser casi un arma a ser completamente casi otra, ¿vale? Pero completa, completamente. ¿A quién se la podemos más o menos comparar? Ya saben que mi ametralladora ligera, por ahora, la que más me gusta es la cuando llueve. Pero no la cuando llueve que venden en el crisol. A mí me salió la cuando llueve, efectivamente, el crisol no, perdonen, de la vanguardia, ¿vale? La cuando llueve me salió con características muy buenas también para ser una ametralladora. Además, ¿vale? La cuando llueve tiene 74 balas o 72, y esta tiene 50 y tantas balas. Las demás ametralladoras ligeras en todo este juego, ¿vale? Incluso las que tenemos que ir a por las raids o en Osiris, tienen muchas menos balas. Esta me parece que es la segunda ametralladora ligera con más balas. Pasamos de 74 a 54. Así que fíjense si los cargadores, esta vez, en lo que viene siendo The Taken King, en adelante, han venido siendo cortitos para este tipo de armas. Sinceramente, como vengo diciéndoles, me encanta, ¿vale? Me encanta. Y la verdad, ahora que se me permite, cuando la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, vamos a comprar a lo que viene siendo la secta de la guerra futuro, todas sus armas están configuradas de tal manera que se aprovechan las armas al 100%, ¿vale? La verdad es que sí, es casi mejor ir a comprarlas que a que te toquen por drop, ¿vale? Aunque lo dicho, la verdad es que es una pena que no salga por drop en engrama azul o morado o de otras maneras, solamente a través de lo que les he comentado, ¿vale? Lo dicho, me encanta, ametralladora que me encanta. No me ha llegado a sustituir a la cuando llueve, que, como vengo diciendo, me salió con cualidades muy buenas y que a mí me han encantado. Yo les aconsejo verla como a mí me salió, ¿vale? Pero lo dicho, está bastante, bastante competente el arma. Modo player versus player o player versus entorno. La verdad es que para player versus entorno está bastante, bastante bien. Aquí se están fijando ustedes como peto con la dichosa ametralladora, ¿vale? Contrapeso y telemetro, muah, le vienen de maravilla, ¿vale? Le vienen de maravilla. En lo que viene siendo ya más player versus player, sí. Creo que sí, que podría estar bien. Aunque como yo vengo diciéndoles de siempre, ya sé que están muy aburridos de escucharme decir esto, prefiero llevar un bazooka, lanzar el bombazo y quitarme de en medio y no ver los fuegos artificiales. Por mucho que yo haya sido, Erke los ha creado, ¿vale? Para jugar con una ametralladora ligera en lo que viene siendo player versus player. La verdad es que hay que tener muchísima más experiencia, saber moverse y rezar porque los rivales están muy empanadetes o que simplemente no te den con el bazooka. La verdad es que esta arma está muy bien para luchar contra jefes y mini jefes, ¿vale? La verdad es que sí, está muy bien. Se están fijando a lo largo de toda la review cómo estoy metiendo candela con ella. Sí, estoy metiendo candela y bastante, bastante, bastante buena atención aquí a la mente porque vaya, vaya con la mente esta, esta, la destructora esta, bah, como sea, la que se estaba llevando, ¿vale? La que se estaba llevando. Además, otra cosa que también destaco y que es otra cosa que puede quedar un poquillo secundaria es que sí, vale, tenemos por lo menos la que viene por defecto en lo que viene siendo la facción de la secta de la guerra futura, la balas de cerámica. Pero es que fíjense, ¿vale? Esta ametralladora tiene como para tres cargadores, es decir, 54 balas, otras 54 balas y otras 54 balas. La mayoría de las ametralladoras ligeras de este juego ya no, ¿vale? Es que solo tienen para el cargador actual y otro más, me parece, ¿vale? Pero esta, sin embargo, le cabe mucha más reserva de munición, lo cual es, por lo menos para mí, algo interesante siempre a tener en cuenta. Lo dicho, estoy muy contento con esta ametralladora ligera, la verdad es que peta. Y peta, y peta bastante, bastante interesantemente, ¿vale? Lo hace de una manera increíble. Bueno, nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Recuerda también pasar por mis redes sociales, tanto Facebook como Twitter, pero preferiblemente Facebook, ya que por ahí es mucho más fácil contestar. Lo dicho, gracias.